Buenas noches, amigas y amigos. Es un gran placer para todos los implicantes de la Sonora de Topi Reyes. ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a bailar a pasar hoy en la noche! Muy contenta. Un poco nerviosa, porque ustedes saben que han pasado hartas cosas y yo no soy muy buena para hablar sobre mi vida privada, pero claro. Efectivamente confirmo que contraje nupsias este sábado en una relación preciosa que lleva mucho tiempo, no sabemos mucho como la certeza del tiempo, pero lo más importante es que estoy feliz, no solo por eso, sino que también por encontrar a alguien que comprende toda mi meloquera. Saludando con mucho cariño a los novios, María José y Eduardo. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a bailar a pasar hoy en la noche! ¡A ver el novio! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a bailar! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a bailar a pasar şeh앙es! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video